Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero César aquí es el rey. Tengo trono ni reina. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta. Tengo trono ni reina. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Tengo trono ni reina, nadie tiene con cuenta, pero sigo siendo el rey. Si nos dejamos Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejamos Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Y pienso que yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejamos Echale César como tú sabes Nos dejamos Parimos de las nubes Tercio pedo Y allí Cerquitos los dos Cerquita de mí Serán los que soñamos Te lleno de la mano Corazón Y allí nos vamos Un aplauso para los César Y nos dejamos Y nos dejamos Parimos de las nubes Haremos de las nubes Tercio pedo Y allí Juntito los dos Cerquita de mí Será lo que soñamos Si nos dejamos Si nos dejamos Te lleno de la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejamos Nos olvidamos Si nos dejamos Si nos dejamos Si nos dejamos es un mariachi típico de México es un artista otra vez Miguel Alejandro Fernández da media vuelta dame agua dale agua vamos a hacer una que no se hace la media vuelta la media vuelta eso mi madre te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño me hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño yo quiero que te vayas y quiero que te conozcas mucha gente yo quiero que te beses a otros labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde entonces yo daré entonces yo daré la media vuelta mi vida con el sol cuando muera la tarde y me iré con el sol y me iré con el sol y me iré con el sol cuando muera la tarde cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde yo quiero que te vayas que te vayas muchacho qué talla de medida detrás eres tú eres la misma que tú tienes pues vamos a meter unos balacitos que se te quedan eres bueno ajá lo vas a contratar todo lo de ellos que no es el mío lo vas a contratar otra otra canción otra de esas mismas cuál este el tiempo que movió se lo piden porque se me romputo billa esa no está para mariachi dale a la bar que me va a decir no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no 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 pero yo no consigo vuestra gracia dale para allá ay 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 porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos y yo peleé en el camino por los otros ajá sí afínase esa muchacho un un chaguito de este pasa eso dale para allá La, la, la. La, la, la. De los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Avientaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. No, en mis sueños se viste en la madrugada. Porque tu barca tiene que partir. No, en mis sueños se viste en la madrugada. Piensa que yo por ti estaré esperando. Hasta que tu destina se regresa. No, en mis sueños se viste en la madrugada. No, en mis sueños se viste en la madrugada. No, en mis sueños se viste en la madrugada. No, en mis sueños se viste en la madrugada. No, en mis sueños se viste en la madrugada. No, en mis sueños se viste en la madrugada. César, que vas a hacer el próximo fin de semana para que te vayan con nosotros. Claro que sí, seguimos. ¡Bien! 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 Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque a fin de cuentas, en nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella frenta. ¿Te imaginaste que si la ven, pa' ti sería como una frenta? Se te olvidaba que el martes sabía, lo que juraste en nuestras noches. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. Sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombren. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Felicidad! Hoy que cumples a mi amor, te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!